Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal aquí en YouTube. Les saluda su amiga Milagros Ena. Aquí en mi canal les enseño a tejer diversas prendas tejidas a crochet o ganchillo y también tejidos para cojines, colchas, tapetes. Bien, para este video tutorial amigas, vamos a aprender a tejer un hermoso abrigo tejido a crochet paso a paso y sobre todo fácil de tejer. Vamos a aplicar los puntos básicos. Lo pueden tejer nuestras amigas de nivel principiante, intermedio y avanzado. Es un abrigo súper fácil de tejer, amigas. El detalle es que tiene este doblez en ambos costados. Para comenzar a tejer este abrigo, lo elabore desde esta parte. Les voy a mostrar. Desde esta parte, noten, con el contorno de la cadera. La medida del contorno de la cadera. Con esa medida comienzo a realizar las divisiones. En el video ya van a ver cómo realizamos las divisiones para sacar la medida en este doblez. Sobre todo desde la base. Desde aquí todo el contorno. He tejido tanto delantero como espalda en una sola pieza, amigas. Una sola pieza. No tiene costuras en este costado. Noten. No tiene costuras. En este ni en el otro. En una sola pieza. He comenzado a tejer desde esta parte hacia arriba y llegar a la división de los brazos. O también aquí a la altura del busto. Con una cierta cantidad ya de puntos que van a continuar con la misma cantidad hasta el lombro. En esta parte realizo disminuciones de uno en uno por cada fila de los puntos altos. Noten. Queda muy bonito y parejo toda esta parte. En esta parte también. Una vez que llego aquí al hombro, lo uno también con la parte de la espalda. Cosiendo, amigas. En esta parte y en esta parte. Luego de elaborar esta parte, también le aumente el largo del abrigo. Esto es opcional. Si desean, lo pueden tejer ustedes. Así. Más largo. O también a esa medida nada más. Donde gusten. Luego ya vamos a aplicar las mangas. Las mangas también están tejidas hasta la mitad con disminución. Para que no nos quede muy ancho. Ya que en esta parte queda más ancho. Y para que nos quede aquí más angostito. He realizado disminuciones y luego he tejido el largo nada más. Y también he realizado aquí un pequeño doblez. Noten. Para las mangas. Aquí les dejo el video tutorial paso a paso. Bien. Nos vemos en próximos videos, amigas. Vamos con el video tutorial. Bien, amigas. El abrigo que voy a tejer es para talla M. Voy a tejer un abrigo largo. Los materiales que voy a usar son 700 gramos de esta lanita gruesita. También pueden usar la lana delgada, pero de dos hebras. Por dos para hallar este grosor. Para que nuestro abrigo nos salga muy abrigador. Bien. Voy a usar también un ganchillo de aluminio del número 3. Aproximadamente 700 gramos. Y 100 gramos de lana de color negro. Para darle los detalles a nuestro abrigo. Bien. Para comenzar a tejer el abrigo, tengo aquí ya avanzado. Lo que corresponde. Comencé a tejer desde la base. Vamos a comenzar desde esta parte hacia arriba. Y llegar en esta parte de las axilas y hacer las divisiones para la altura de los hombros. Eso es lo que primero vamos a realizar. Bien. Noten. Así de esta manera he sacado la medida. Noten. Todo el contorno de la cadera es hasta aquí. Y de ese contorno he dividido en la mitad y he sacado otra medida más. Noten. Los tres tienen la misma medida. ¿Por qué? Porque esto va doblado aquí y esto también. Así de esta manera. Y por supuesto acá no lo van a dejar exacto. Ya que es un abrigo, les puede quedar flojo. Vamos a dejar una cierta cantidad de espacio en esta parte. Aquí. Pero la secuencia sí es la misma. Noten. Voy a disminuir los puntos hasta llegar aquí. Esto ya es la altura de las axilas. Aquí. Y también esto no se cierra todo. No se cierra hasta ahí. Sino hasta una cierta cantidad de puntos. Para que nos quede el doblez. Y esto ya va hasta el hombro. Esto es lo primero que vamos a realizar. Está tejido en un punto muy fácil. Son los puntos básicos. El punto alto o vareta. Y el medio punto o el punto enano. Que es lo mismo. Punto alto y una fila de medio punto. Cuando hago el medio punto es donde disminuyo los puntos para esta parte. Bien. Vamos a comenzar a tejer desde esta base. Yo ya avancé todo el largo. Les voy a enseñar una cierta cantidad. Y ustedes ya siguen toda la secuencia. ¿Cómo comencé? Voy a tejer mis cadenitas. Y medir al contorno de las caderas o del busto. Que es la parte más ancha que tenemos. No midan la cintura. Ya que cuando se cierren el abrigo. No les va a caber aquí en el busto ni en la cadera. Vamos a tomar esta medida de acá. Las caderas. La media cadera también puede ser. O el busto. Pero con nuestras cadenitas estiradas. No flojas. Sino estiraditas. Cuando se tejen ya los puntos altos. Noten las cadenas solas se estiran. Cuando solo tejemos cadenitas. Todas están encogidas. Ahí está. Esa es la medida exacta que he sacado. Bien. Yo exacto he tejido con este material y este ganchillo. 196 cadenas. 196. Lo mismo voy a volver a repetir. Pero como ya les mencioné. La medida es todo el contorno de la cadera. Una vez que sacan su medida. Sacan la mitad. Y vuelvo a repetir la misma cantidad en base de cadenas. Para hacer los dobles. Esta parte donde estamos doblando para el diseño de nuestro abrigo. Para sacar esto. Tan solo de una medida. De la mitad de esa medida que ya se sacan ustedes. Sacan de nuevo lo mismo. Bien. Vamos a comenzar. Primero el nudo de inicio. A partir de aquí. Van a tejer cadenas nada más. Cadenas. Si es para otras tallas. Para niñas. Para personas más delgadas. En talla XS o S. Incluso para personas más gorditas. Tallas XL o 2XL. Aplican lo mismo. Tan solo tejan sus cadenas. No necesariamente tienen que aplicar la cantidad de 196 que les estoy mencionando. Eso solo es para personas delgadas en talla M. Y dependiendo también la medida de la cadera. Por ejemplo, estoy haciendo así algo como para mi maniquí en talla M. Hay personas o mujeres que son más caderonas y también podrían necesitar más cadenas. También como en la parte del busto podrían necesitar más cadenas. Eso ya va al gusto de ustedes. Cadera o busto. Bien. Tengo yo 3 cadenas. 4, 5, 6. Tengo que completar 196. Bien, amigas. He completado mis 196 cadenas. Es para la talla M, incluso la talla S, para la cual estoy realizando el abrigo. Acá está, 196 cadenas. Como les dije, la medida la he sacado así. No crean que todo esto así en 2 es la medida. Sería demasiado grande. Esto es en 3. Así. Noten, en 3, amigas. Así. Esta es la medida. Todo esto tengo exacto. Y así he medido en mi maniquí, estirando mis cadenas. No así flojitas, ya que se encoge mucho. Y me quedaría muy grande el abrigo. Les digo porque ya he tejido otro así en base y me quedó muy grande. Estirando. Estirando sus cadenas. Noten, está en 3. Pero la medida es esta. Todo el contorno de la cadera es esto. En 2. 2 medidas nada más. Aquí. Luego dividí por la mitad. Y esa mitad repetí en cadenas. En 3. Ahora en nuestro dibujo sería así. Todo el contorno. He medido todo el contorno de la cadera. Así. Todo por la parte de atrás. Hasta aquí. He llegado hasta aquí. Esta es la medida de todo el contorno de la cadera. Y luego le he sacado la mitad. Y esta mitad he vuelto a repetir. Así. Todas estas cadenas son las que tengo ahorita. Ahí está. Para que luego esto de la mitad para allá doble. Y esto para el otro lado doble. Y ya el abrigo nos empieza a quedar de la forma como han visto ya en las fotos. Con el doblez por aquí. Y el doblez ya nos quedaría de esta manera. Acá va a ir la abertura. Por aquí. El largo de nuestro abrigo. Está ahí. Y esto vamos a llegar también hasta acá. Es lo que he tejido ya. Hasta las axilas. La misma forma van a repetir. Ahora. Aquí vamos a dejar una porción de puntos. Y aquí también vamos a dejar. Y eso que han sacado la medida exacta. Pero apretada. Las cadenas estiradas. Entonces para que no quede muy apretado. Simplemente vamos a correr los puntos hasta aquí. Y a la vez va a resultar los bolsillos. Esto vamos a tejer. En disminución de puntos. Eso es lo que vamos a aplicar. Ya tenemos nuestra base. Para cualquier talla amigas. Incluso con cualquier material. Si desean tejer con lanas más delgadas. Eso va al gusto de ustedes. Apliquen lo mismo amigas. Eso en cuanto a las tallas. Todo el contorno de sus cadenas. O como ya les dije. Todo el contorno de su busto. Cualquier amiga. Bien. Ya tenemos la medida de la base. Vamos a comenzar a tejer nuestros puntos. Todo esto en una sola pieza delantero. Dejo delantero y espalda en una sola pieza sin coser. No voy a coser amigas. Ya que es lo mismo. Si tejo delantero y espalda y al final lo voy a coser. Es lo mismo. Mejor tejo de una vez todo. Lo que les voy a enseñar es como llevar las disminuciones de esta parte. Todo esto. Y resultar en esta medida. A partir de aquí ya. Vamos a continuar este ancho nada más. Sin disminución ya. A la altura de los hombros. Para luego ya pasar a tejer. Eso también vamos a tejer de uno en uno ya. Porque aquí es la separación. Y luego al final. Aplicarle las mangas. Esto es lo primero que vamos a realizar. En una sola pieza delantero o espalda con las disminuciones. Bien. Ustedes también ya deben de tener su medida. Vamos a comenzar a disminuir. Recuerden. Vamos a trabajar así nuestras cadenas en tres. Bien. Yo ya tengo mis 196 cadenitas. Ahora. Voy a tejer puntos altos cadena por cadena de la base. Igual. Voy a tener la misma cantidad de 196. Para tejer el primer punto. Aparte. Esta es la cadena 196. O lo que ustedes tengan. Van a tejer aparte de la base. Dos cadenas más. Para el primer punto alto. Van a contar con todo. Uno, dos, tres. En la cuarta cadena. Punto alto. Y así. Cadena por cadena de la base. Un punto alto. Igual. Contando con estas cadenas. Que representan un punto alto. Van a tener 196 puntos altos. Ahí está. Es lo único que van a tejer. Puntos altos. Bien. Amigas. He completado los 196 puntos. Noten ahí están todos mis puntos altos. Aquí está. Así es. En esta manera. Noten 196 puntos altos tengo yo. Ustedes también ya de seguro tienen su medida. Recuerden esto va a ir doblado. Y esta parte también. Ahí está. Vamos a realizar nuestra primera disminución ya con la segunda fila que es de medio punto. Vamos a tejer una cadena. Voltean su tejido. Y vamos a tejer la fila de medios puntos. Ya tengo la cadena. Para hacer la disminución no vamos a tejer en este punto alto. No vamos a tejer ahí. He hecho la cadena. Y paso de frente en el segundo punto alto a tejer medio punto. Noten ya estoy disminuyendo el primer punto. No he tejido ahí. Tan solo he realizado la cadena para pasar al segundo punto. Es lo mismo que van a aplicar ustedes. Y ahora, toda la segunda fila tan solo punto por punto de la base van a tejer medio punto. Es lo único que van a repetir. Ahí está. Tan solo medio punto, amigas. Noten medio punto. Nada más. Todo. Hasta llegar aquí. Al último punto alto. Pero tampoco no vamos a tejer en estas cadenas. Que representan un punto alto. ¿Por qué? Tenemos que disminuir un punto del principio y un punto del final. Hasta este punto alto voy a tejer los medios puntos. Bien, amigas. Estoy completando nuestra segunda fila con solo medio punto. Nada más. Tengo el último medio punto, como les mencioné, en el último punto alto. Pero no en estas cadenas. Estas cadenas son nuestro primer punto de la base. El cual va a quedar como disminución. Tal como aquí también he disminuido un punto. Aquí no tejí. Tan solo realicé cadena para saltar al segundo punto. Entonces, vamos a disminuir en la fila de los medios puntos. No en los puntos altos. Un punto a cada costado. Ya realicé la disminución. Que es lo que voy a tejer para la tercera vuelta. Los puntos altos. La misma cantidad que tengo en mi base. La misma cantidad. Ya que ya disminuí. Entonces, tres cadenas representan un punto alto. Y a la vez, el punto alto de este último medio punto. Doy la vuelta a mi tejido. Y vamos a tejer ahora el segundo punto alto. Este representa el primero de este medio punto. Paso aquí a tejer en el segundo medio punto, el segundo punto alto. En el tercer medio punto, el tercer punto alto. Ahí está. Noten, amigas. No se vayan a confundir. Punto por punto de la base. Voy a tejer un punto alto. La misma cantidad. No disminuyan. Solo es en el medio punto. Y así. Voy a completar todo. Tan solo puntos altos. Ahí está. Solo nuestros puntos altos. Igual, van a completar hasta llegar aquí en el último medio punto. Que es este. Noten. Este medio punto. La cadena no. Eso es disminución. Solo hasta aquí. Y desde aquí, volvemos a repetir lo que tejí en esta fila de medios puntos. La disminución. Es lo único que vamos a repetir hasta llegar a las axilas para hacer las divisiones de esta parte y de las mangas. Vamos a disminuir en los medios puntos de la misma forma. Y dejar una porción aquí todavía. Bien. Van a completar primero los puntos altos hasta este último medio punto. Bien, amigas. Estamos por la tercera fila. La cual ya es de puntos altos nada más. Les mencioné completar el último punto alto en el último medio punto. Noten, medio punto. En la cadena no. Ahí está. Ya completé la misma cantidad que tuve la base de medio punto. Ahora, como tengo ya la misma cantidad, estas dos filas tienen la misma cantidad, me toca disminución con el medio punto. Para cada disminución vamos a repetir esto. Lo de la segunda fila. Noten, el último punto alto en el último medio punto. Cadena. Y lo mismo que realicé aquí. En este no voy a tejer. Voy a saltar hasta el segundo punto. Ya por el otro lado. Noten, la cadena solo se usa para disminuir. Aquí no. Pasan a tejer aquí medio punto. Y de nuevo, punto por punto de la base, puro medio punto. Es lo mismo, amigas. Lo que más me importa es cómo lleven los puntos aquí. No se olviden, por favor, para que puedan disminuir exacto todos los puntos de la base que tienen a su medida. Ahí está. Noten, va a ir disminuyendo. Ahora, voy a completar con medio punto tal como completé en la segunda fila. Es repetición nada más. Medio punto. Igual, al llegar aquí, van a tejer hasta el último punto alto como aplicamos en esta parte. El último medio punto en el último punto alto. Ya no es necesario tejer aquí, en estas cadenas que representan un punto, porque sería ya la disminución. Para no estar retrocediendo el punto. Lo dejan y ya se realizó la disminución. Hasta aquí nada más van a tejer el medio punto. Y de ahí pasamos a tejer ya la fila de los puntos altos. Aquí es más fácil llevar la disminución. No tejen en las cadenas y queda la disminución. En cambio aquí, tejen el medio punto en el segundo punto todavía, pero dando la vuelta. Bien, voy a completar todos los medios puntos de esta fila y luego ya vamos a seguir con el otro tejido que tengo. Esto solo era para mostrarles cómo he comenzado a tejer desde la base nuestro abrigo. Ahí está. Ahora, a medida que van disminuyendo, va a ser menos cantidad de puntos en cada fila que tengan. Bien, estamos en la cuarta fila. Repetición de la segunda fila. Ahora, para la fila número 5 ya nos corresponde la fila de los puntos altos. Van a repetir, amigas, lo mismo que ya les mencioné. El medio punto está aquí. En estas cadenas ya no se teje el medio punto ya que dejándolo ya estamos disminuyendo el punto. Entonces, alzamos 3 cadenas para la siguiente fila y volvemos a tejer lo mismo. Estas cadenas pertenecen a este medio punto y ahora punto por punto que tienen en la base, tan solo puntos altos. Nada más, amigas, puntos altos. Ahí está. Es lo mismo. Estas 3 filas son de puntos altos de la misma forma. Esta segunda fila y la cuarta fila también está tejido de la misma forma. Van a repetir esas dos filas todo su tejido. El medio punto y la fila de los puntos altos. Llevando las disminuciones tal cual estamos realizando en estas filas anteriores. Completan los puntos altos igual hasta este último medio punto. No en la cadena, en el medio punto. Y para la próxima repiten lo que estamos tejiendo en la fila de los medios puntos. De esta manera ustedes, amigas, van a completar. Van a completar hasta dejar aproximadamente una medida pequeña en el doblez. Primero, la medida lo saqué así, noten. Es para una persona delgada. Ahí está. Está entre 3 mi tejido. Esto lo doblamos aquí. Esto se dobla aquí. Y al momento de unir ya, vamos a dejar aquí una porción. No exacto, ya que han medido las cadenas ajustadas. Vamos a dejar una porción para que les quede flojo. Acá también. Ahí. Y todo correría un poco más. Aquí estamos llevando nuestras disminuciones. Noten. Delantero-espalda, una sola pieza. Yo tengo aquí ya mi tejido más avanzado. Aquí está. Igual. Lo voy a dividir entre 3. Y luego ya le vamos a dejar los puntos que faltan. Ahí está. 1, 2, 3. La medida es esta. La otra mitad de la mitad. Esto se dobla aquí. Y esto aquí. Así. Y noten, amigas. A medida que ustedes avanzan lo que les acabo de indicar en las diferentes filas, en las dos diferentes filas nada más, lo cual se repite, les va a ir quedando de esta manera. La disminución. Esta es la disminución donde terminamos dejando a las cadenas que representan el punto alto. Donde no tejemos. Damos la vuelta y continuamos. En cambio aquí, es la fila de donde llego hasta el último medio punto con el punto alto, tejo una cadena y salto al segundo punto. Esa es la disminución, pero en la fila tan solo de los medios puntos. Los puntos altos son repetición del medio punto. La misma cantidad. Bien, ustedes van a avanzar así y noten, va a ir disminuyendo su tejido poco a poco, la misma cantidad. Ahí está. Eso falta ubicar todavía, por eso este está muy ancho. Ahí más o menos. Van avanzando y noten. Hasta aquí se acabó mi hilo en 300 gramos. Hasta aquí tengo 200, por acá creo que usé 100, 200 y 300. Voy a completar todavía esta fila, que tan solo son puntos altos. Y llegar hasta aquí, noten, hasta el último medio punto. A partir de ahí ya, esto lo voy a tomar hasta aquí. Hasta esta medida. Hasta las axilas. ¿Por qué? Porque esto ya le probé a mi maniquí, el cual está ya S o M, es lo mismo. La diferencia es muy poca, ya que es un abrigo. Tengo que dejar esta porción. Noten, si sigo tejiendo, voy a resultar tejiendo hasta acá. Y ya no va a quedar nada de doblez. Entonces, lo que debemos dejar es esto, una porción. Esto debe medir aproximadamente unos 5 centímetros, de 4 a 5, no más. O también le voy a dejar aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. 2, 8 voy a dejar aquí también, por supuesto, 8. Y este doblez va a continuar hasta el hombro. Hasta aquí, hasta el hombro. Noten el doblez, hasta el hombro. Si desean también lo pueden dejar más ancho. Se pueden quedar por aquí, pero eso sí, esto ya les quedaría más arriba. Pero al final también vamos a completar todavía esto más largo, porque esto está en la cadera. El abrigo tiene que ser más largo. Le voy a aumentar más puntos. Bien, yo voy a dejar esta porción, amigas. 8 puntos ya les mencioné. He medido mi maniquí y también es apropiado. Esto está en la cadera, tal como medí. Y aquí exacto puede entrar las manos. Aquí, esto vamos a cerrar todavía, aquí también. Y queda como bolsillo. Bien, ustedes también van a avanzar todo el largo de su tejido. Ya que tienen una base con su medida, les va a quedar muy bien. Voy a completar esta fila primero para realizar ya nosotras las disminuciones de esta parte, del hombro. Aquí, por dentro de esto, vamos a llevar disminuciones. Pero esto sí, la misma cantidad hasta el hombro. Aquí también ya vamos a hacer separación. Vamos a tejer de uno en uno. Primero este, y luego esto. Y luego la espalda. O con otro hilo pueden avanzar la espalda y luego esto. Para el gusto de ustedes. Bien, ya llegué a las axilas. Voy a completar mi fila primero. Bien, amigas, he completado la fila de los puntos altos que les mencioné. Noten puntos altos. Hasta aquí completé 300 gramos. Ya voy por el ovillo número 400. Ahora, les mencioné también que esto yo lo he tejido hasta sobrar 8 puntos aquí. Noten los 8 puntos altos. Hasta ahí nada más. Si sigo disminuyendo, voy a terminar cerrando. Y quiero que quede un doblez en el hombro. Esto. Entonces, la medida es aproximada, amigas. Hasta las axilas. No necesariamente tiene que ser esto ajustado. Recuerden, es un abrigo. Les debe de quedar flojo. Noten flojo nada más. Bien, yo he dejado aquí 8 puntos. He puesto mi marcador. Aquí también los 8 puntos. Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer luego? Tengo que separar ya la cantidad exacta de puntos para la espalda. Esto. Y la cantidad exacta en mitad mitad los puntos de la parte delantera. Separo los 8 puntos y voy a comenzar a contar todos los puntos que tengo aquí. Para trabajar nada más una parte primero. Ya que tengo aquí el hilo, voy a trabajar la parte delantera. Solo esta parte. Luego tejo esto o también la espalda. Bien, vamos a contar. Todavía no lo he contado, pero tenemos que dividirlo en la mitad. Delantera o espalda. Tengamos la cantidad de puntos que tengamos. Bien, aquí tengo 5, 10, 15, 20. Voy a desdoblar esto ya. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Bien, hasta aquí tengo 100, ya falta poco, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 134. Aquí está mi marcador. Entonces, tengo 134. Tengo 134. Voy a sacar mi hijita por aquí. Tenemos 134 puntos. Entonces, acabamos de contar 134 puntos. Lo vamos a dividir entre 2 para resultar. ¿Cuánto vamos a dividir? Delantero y espalda. Resulta 67. Es un número impar. 67 sí se puede aplicar en la espalda, pero para la espalda, recuerden, tenemos que dividir de nuevo entre 2. Noten, estamos haciendo esto. Aquí hay una mitad y aquí otra mitad. Acá sí se puede aplicar los 67. Ahora, vamos a quitarle un punto a esta parte, que sean nada más 66. Recuerden, todavía un punto está sobrando. 66 para la parte delantera. Serían, eso también lo dividen entre 2, sería 33. Aquí 33 puntos y aquí 33. Pero, les va a sobrar un punto, este. Lo vamos a poner en la espalda. Ya no sería 67, sino 68. 68 más los 33 y otros 33, les va a resultar los 134 puntos. Exacto. Entonces, vamos a realizar eso. Y poner mis marcadores también. 68 espalda, 33 delantero y el otro también 33. Bien, voy a acomodar entonces mi abrigo. El doblez está aquí. Eso es por el otro lado. Ya que coloqué los marcadores. Ahí está. Voy a sacar este marcador de las lanas. Bien, 33 entonces. Tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32 y 33. Hasta aquí es nuestro primer delantero. Voy a poner por debajo. En el espacio. El punto que sigue ya pertenece para la espalda. Aquí entra nuestro brazo. De la misma forma el otro. Aquí tengo otro marcador. Noten, a ver, vamos a contar. Aquí están los 8 puntos que voy a dejar. Hasta aquí 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32 y 33. Esto, amigas, es según lo que estoy aplicando para talla M. También depende del material, el ganchillo, la manera de tejer. Ya saben que muchos factores influyen en tejer una prenda. Bien, ya tengo aquí 33. Acá también 33. Atrás, como les mencioné, debemos de tener 68. Vamos a comprobarlo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 66, 67 y 68 puntos. Exacto, amigas. Todo queda exacto. El punto que sobró le pusimos en la espalda para que no nos cause incomodidad al momento de tejer. La parte delantera sobre todo, que nos quede igualito, mitad, mitad esto. Un puntito no afecte en nada. Por eso lo puse atrás. Bien, ahora ya tenemos nuestras divisiones. Voy a trabajar nada más esta parte. ¿Dónde está el dibujo? Solo voy a trabajar esta parte. Todo esto hasta llegar al hombro. Todo esto nada más. Voy a continuar mis 8 puntos hasta el hombro. Ahí también va a ir doblado. Y detrás es lo que voy a realizar la disminución y también en el medio punto. Bien, ya tenemos nuestra separación. Ya no vamos a hacer disminución aquí, amigas, como hemos estado haciendo aquí. Ya no. Ahora sí vamos a aplicar nuestro punto en el primer punto alto. Cadena. Noten, pasábamos al segundo. Ya no. En el primero medio punto. Y voy a tejer los 8 puntos en medio punto, los primeros que estoy dejando para el doblez. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Los 8 puntos para el doblez. Ahora, vamos a quitar un punto. Al tejer el medio punto ayuda mucho esto. Este punto lo pueden tejer o no y pasan acá en medio punto y dejan ese punto alto sin tejer. Lo pueden tejer o no, dije por esto. También cogen a este punto, incompleto el medio punto, cogen al segundo y los dos lo unen en uno solo. Así. Y ya no quedaría en el aire este punto. Y quedan los dos, noten la disminución, dos en uno. Para la próxima vuelta tan solo vamos a tejer ahí un punto alto. Ya no dos, sino uno. Y luego continuamos. Hay que fijarnos bien dónde está la disminución. Y continuamos, noten, como les enseñé primero o también como este lo pueden aplicar. Lo importante es que quede la disminución. Ahí está. Lo voy a dejar así nada más. Vamos a aplicar así. O más fácil como el otro, saltan un punto. Bien. Como ya tenemos separaciones y divisiones exactas a nuestra medida o a la medida que estén haciendo. Vamos a tejer tan solo medios puntos. ¿Hasta dónde? Tan solo hasta aquí. Hasta este punto, el número 33. Recuerden, hemos tejido, hemos contado 33. Hasta aquí. Damos la vuelta y vamos a tejer puntos altos. Pero primero, completen hasta aquí. Noten, estamos tan solo en esta parte, amigas. Una de las partes delantera. He llegado el último medio punto en el último punto alto. Tres cadenas. Y voy a tejer puntos altos, tal como apliqué aquí. La misma cantidad que tengo en la base. Hasta el último punto. La misma cantidad. Las disminuciones solo se hacen en el medio punto. Bien. De aquí vamos a dar la vuelta porque hasta ahí nada más. Aquí ya tiene que entrar nuestro brazo. Las cadenas son de este medio punto. Entonces, pasamos al segundo y punto alto. Noten, no estoy disminuyendo. Tan solo voy a tejer lo que ya tengo en la base. Ahora, punto por punto, van a aplicar punto alto. Nada más, amigas. Puntos altos. Ahí está todo. Incluso donde realizamos la disminución, aquí, pasan nada más. Noten, punto por punto siguen tejiendo. No les va a afectar en nada en esta fila. ¿Hasta dónde? Hasta este punto, hasta el último. Noten, hasta el último. Aquí hay disminución. Aquí no. Van a completar punto alto. Esto ya vamos a darle número. Sería la segunda fila de la mitad de un delantero. La segunda fila. Bien, estamos, amigas, en la segunda fila. Noten, la primera fue de medio punto con disminución. Y ahora los puntos altos, la segunda fila sin disminución. He tejido el último punto alto hasta el último medio punto. Ahí está. Noten, no hay disminución aquí. Esto es el doblez. Van a tejer los ocho puntos hasta llegar al hombro. Bien, cadena. Vamos a voltear nuestro tejido. Y ahora, igual. Esto es el doblez. No hay disminución. Voy a comenzar desde el primer punto con medio punto. Uno, son ocho, recuerden. De cuatro a cinco centímetros. Tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Ahí están los ocho. Ahora, la disminución. Vamos a juntar este punto alto encima un medio punto incompleto con el siguiente punto. Medio punto incompleto. Noten, así son los puntos incompletos. Pero cuando son medio punto. Lazada, cerramos todo. Y noten, de dos puntos lo acabamos de convertir en uno solo. Y así ya continuamos lo demás. Ahí está. Tan solo medio punto. Noten, ya se nota aquí también la disminución. Aquí, esto va a quedar aquí en la mitad del cuello. Y no inclinado para que quede así como el escote en B. Entonces, medio punto van a completar. Estamos en la tercera fila ya de la mitad de un delantero. Van a completar aquí hasta esta cadena. Esto representa un punto alto. Ahí también vamos a tejer medio punto. Esto ya es la división del brazo. Tercera fila. Tercera fila. Noten, amigas, como les mencioné, estoy en la tercera fila. El último medio punto en la primera cadena. Ahí está. Ahora, esta fila van a hacer de cuenta que es esta. La del medio punto. Tejen tres cadenas. Vamos a repetir la fila de los puntos altos. Las tres cadenas son del último medio punto. Voy a tejer aquí, pero por el otro lado, un punto alto. Aquí ya no. Ahí son las cadenas. Paso al segundo punto alto. Ahí está. No estamos disminuyendo. Estamos siguiendo nada más los mismos puntos. Ahora, punto alto. Igual, como ya tejí la segunda fila de punto alto, repiten todo punto alto nada más. Todo. Hasta el último punto. Hasta este. Dan la vuelta y van a repetir ahora la fila del medio punto, donde se hace la disminución. Tejen los ocho medios puntos primero, que es el doblez, y luego juntan dos medios puntos en uno solo. Y lo demás, tan solo medio punto. Los puntos altos son la misma cantidad de la base. Van a completar así, hasta llegar al hombro. Aquí. Esto se miden también ustedes. Tiene que quedarles flojo. O algo estoy ustedes, amigas. Voy a completar esto, y al terminar esto, voy a tejer también lo mismo. Lo que ya apliqué aquí, aplico lo mismo en la otra mitad. Bien, amigas. Entonces, he completado las dos partes delantera. Aquí está la primera parte. Y la segunda parte. Esto les había indicado, noten. Primero la fila del medio punto con la disminución después de ocho puntos. O la cantidad que tengan ustedes aquí, en esta parte. La fila de los medios puntos, la fila de los puntos altos, que siempre es lo mismo del medio punto, la misma cantidad. Y luego la fila del medio punto igual, con la disminución en esta parte. Para que esto vaya doblado así. Noten, y nos queda este doblez. Lo mismo apliqué aquí. También volví a aplicar la fila del medio punto, pero comenzando desde esta parte. Por acá, por dentro del tejido. Y he tejido la misma cantidad de filas. ¿Cuántas filas he tejido? Esto depende ya a su gusto, amigas. Si desean que les quede bien flojito o bien ajustado, va al gusto de ustedes. Y también de acuerdo a su talla. Tengo, solo voy a contar la fila de los puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Van a terminar con la fila de los medios puntos. Esto debe medir aproximadamente unos 18 centímetros. Aproximadamente, 18. Hasta 20 le pueden poner aquí, ya que, como es un abrigo, les puede quedar flojo. Aquí también, en la última fila de medio punto, realicé la disminución. Dos puntos juntos. Igual. Y de la misma forma, aquí también completé las nueve filas. Noten cuatro, ocho y nueve. Terminé en la fila del medio punto, incluso la disminución. Esto vamos a doblar. Ahora, para la parte de atrás, la parte de la espalda, es muy fácil de tejer, amigas. Ya no lo grabé, pero les voy a indicar. Noten, en la espalda no he realizado ningún tipo de disminución. Ni en esta parte, ni en esta parte. Tan solo he recogido todos los puntos que ya tenía aquí, lo que habíamos separado. Me parece que habíamos separado 68 puntos. Estos 68 puntos que están aquí, desde este marcador hasta el otro, he tejido en medio punto. Otro 68. Noten, 68 medios puntos. Para la siguiente fila de puntos altos, 68 puntos altos. Y así. Todo tiene 68 puntos. Para tejer el primer medio punto, desde el primer espacio se aplica el medio punto. Desde el primer punto. Tal como tejimos aquí. Noten, amigas, en el doblez. Tal como llevamos en esta parte. Y en esta parte. Ahí está, al comenzar y al terminar. No he realizado ningún tipo de disminución. Y dentro del tejido, tan solo puntos altos y medios puntos. Igual, he tejido la cantidad que ya había tejido en la parte delantera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve filas. Y terminé con la fila de los medios puntos. Aquí corté mi lanita y en la parte delantera, así, dejé un poco de hilo, en este también, para poder unir ya las dos partes de los hombros. Vamos a unir ya nuestro tejido, para que nos quede como un chaleco primero. Al final ya le voy a aplicar las mangas. Ahí está, esto va a ir doblado ahí. Y este también, por supuesto. Ahí. Noten, así. Vamos a unir en esta parte. Y noten, aquí ya nos queda para el cuello. Nueve vueltas. Bien, para unir, esto ya se va a quedar unido. Esta parte no va a quedar en el aire. Lo vamos a coser con todo. Entonces, vamos a coser por el revés. Noten por dentro. Pero, no pierdan la secuencia de los puntos. Aquí, por ejemplo, hay ocho. Al momento de coser esto, los ocho lo vamos a unir en nuestro tejido junto con los otros ocho que está detrás. Pero, la mitad, aquí en el doblez, vamos a llevarlo así. Noten, aquí están los dos puntos juntos. Este espacio con este, lo vamos a unir. Estos ocho con los ocho de atrás. Al momento de coser, amigas. Bien, vamos a coser por el revés. Estoy por la parte delantera de mi tejido. Voy a coser por el revés. Tengo aquí mi agujita punta, Roma. Aunque he dejado mucho hilo. Estamos por el revés. Entonces, vamos a comenzar a coser. Ahí está. Estoy aquí. Esto al cerrar, ya nos va a quedar para realizar las mangas. Vamos a esconder este hilito también a la vez, amigas. Bien, comenzamos. Este punto de atrás, el medio punto, con el primer medio punto. De nuevo, el segundo medio punto de atrás, con el segundo medio punto de adelante. Y así, voy a coser todos estos puntos, uno por uno. Flojo nada más, amigas. Está un poco muy apretado. Bien, voy a completar esto. Estamos por el revés. Esto tiene que ir adentro. Y ya les mencioné, donde están los dos puntos unidos, es un punto. Ocho de aquí, con los ocho de acá, vamos a unir con esto. Así. Avancen hasta aquí. Bien, he completado los puntos hasta esta parte, porque aquí tengo la disminución. Noten, va a ser un solo punto para coser. Entonces, después de este voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Voy a doblar y, exacto, voy a coser los tres. Este punto de atrás, con el primer punto del doblez y el primer punto de este lado. Noten, vamos a unir los tres a la vez. Igual como han cosido aquí ya toda esta parte. De nuevo el siguiente punto. El segundo, porque de aquí para acá solo hay ocho. Ahí está. Van a coger los ocho puntos ya. De tres en tres. Ahí está. De tres en tres. Ahí está. Vamos a completar todo esto. Noten, he completado. Y aquí también el último punto con el punto de disminución. Y ahí ya terminamos de coser. Ahí está. Así nada más ya lo terminan, esconden su hilito. Y de la misma forma van a coser del otro lado. Ahí está. Aquí cortamos ya. Por la parte delantera nos va a quedar así ya unido. Noten, unido y cosido. Ahí está. Bien, he completado de coser en la parte de los hombros. Noten en esta parte. Esta parte y esta parte. Ya nos está quedando como chaleco. Ahí está. Ahora, lo que voy a avanzar todavía es con el mismo color de lana. Es el largo de nuestro abrigo. Más largo hasta aquí. Desde donde hemos tejido es donde van a ir nuestros bolsillos. También si desean se pueden quedar ahí. Pero voy a completar el largo. Bien, al momento de unir los hombros de acuerdo a la medida que estoy haciendo. A mí me resultaron los puntos altos en esta parte por el revés. Y los medios puntos por la parte delantera. El doblez, noten, cuando doblamos, los puntos altos por delante y los medios puntos por el revés. Es reversible el punto, amigas. Les puede quedar por cualquier lado. Ahí está. Por cualquier lado. Ahora, lo que voy a realizar es unir esta parte a la parte de atrás, pero tejiendo. Y también avanzar el largo del abrigo. Más largo, ya que aquí van a ir los bolsillos. También si desean se pueden quedar ahí. Pero esto tienen que cerrarlo. Lo pueden cerrar con medio punto nada más. Bien. Vamos a hacer la separación igual como realizamos aquí. Para la espalda utilicé 68 puntos. Para cada delantero, para cada mitad del delantero, 33. Recuerden, desde este marcador hasta aquí 33. Y el otro también 33. Entonces, vamos a realizar la misma división. Por el revés es un poco complicado. Por la parte de acá. Vamos a separar nuestros puntos. Noten, hasta aquí se completaban los puntos 33 y 68 para la espalda. Lo mismo vamos a realizar. Noten, sin nada más, la fila de donde está el marcador. Que es la separación del delantero con la espalda. Ahí está. Acá, noten aquí. Y en esta parte sería la división. Voy a sacar mi marcador. Y lo voy a colocar en esta parte. Ahora. Desde aquí es mucho más fácil ya contar nuestros puntos de la espalda. Tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40, 45, 50, 55, 60 y 8. Hasta acá. Ahí está. También voy a sacar este marcador. Hasta aquí, incluso, coloqué ya un hilito cuando los estuve contando. Ahí está. Noten. Acá está el primer punto de los 68 hasta aquí. La espalda. Ahora, vamos a realizar nuestro doblez para darle largo a nuestro abrigo. Entonces, vamos a volver a contar. Estamos aquí en una de las partes delantera. Aquí tenemos 33. Lo mismo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33. Aquí es los 33 puntos del delantero. Y nos están sobrando 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31. 31 puntos. Esto vamos a doblar en esta parte. Hasta aquí. Acá hay 33. Nos va a sobrar 2 puntos nada más. Ahí vamos a doblar. Lo mismo voy a realizar para el otro lado. Igual ya tenemos el marcador. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33. Sobran 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 31. Exacto. Lo mismo nos está quedando. Esto va así. Esto va así. Y es el segundo. Es el segundo. O la segunda mitad del delantero. Vamos a comenzar tejiendo en medio punto. Noten. Tengo el marcador en el espacio. Voy a unir este punto con este con medio punto. O lo que representa al principio una cadena. Noten este con este. Noten este con este. En las cadenas, este con este. Ahí vamos a tejer nuestro primer punto. Uniendo con la cadena. Y luego ahí mismo el medio punto. Ahí está nuestro primer punto. Ahora el segundo con el segundo punto de cadena de atrás. Ahí ya tendríamos 2. Ahora el tercer punto. Ahí está. Vamos a formar la base de los medios puntos. Ahí está. Van a tejer así, uniendo estos 2 tejidos. Ahí. Hasta llegar al último punto alto. Aquí. Las cadenas también vamos a unir a un punto. Bien. He unido con medio punto. Noten. Ya queda para el bolsillo. Los demás. Aquí todavía nos faltan la cadena también. Con la cadena de atrás. Ahí está. El punto número 31. Ahora nos queda el 32 y el 33. Van a tejer nada más medio punto. En cada cadena de la base. Ahora la espalda todo medio punto. Noten amigas. Tan solo medio punto. Van a completar así toda la espalda. Aquí está mi marcador. Incluso esto también ya toca unir. Como aquí tenemos 33 puntos y aquí 31. Van a tejer estos 2 y luego de esos 2 van a unir el siguiente punto con el doblez. Y de nuevo todo punto por punto delantero o es decir este con este. Hasta llegar aquí al último. Lo mismo van a completar con medio punto. Bien he completado toda la fila del medio punto. Noten aquí también he unido estos 2 tejidos. Ahora para continuar el largo de nuestro abrigo. Tan solo van a tejer igual que en la espalda o cuando aplicamos el doblez. 3 cadenas. Voltean su tejido. Punto alto aquí en el segundo medio punto. Porque las 3 cadenas son un punto alto que están ya en el último medio punto. Van a tejer la misma cantidad de medios puntos ahora en punto alto que tienen ya en base. Lo mismo. La misma cantidad. Solo punto alto punto por punto. Ahora al completar aquí igual. Completan hasta el último medio punto. Hasta este. Noten el primero que tejimos con la cadena. Hasta aquí. Hasta el último medio punto. Para tejer la siguiente fila. Cadena. Voltean su tejido. En el primer punto alto medio punto. Y así la misma cantidad que tienen en la base. Van a completar la misma cantidad en medio punto. Lo mismo amigas. Así como tejimos la espalda. La misma cantidad. Tanto de medio punto como de punto alto. Van a tejer así el largo de su abrigo. Al tamaño que mejor prefieran. Bien amigas. He completado el largo de nuestro abrigo. Noten. Tan solo he completado con puntos altos. Y también con los medios puntos. Que es el punto que estamos usando. Ahí está. He completado el largo hasta que se acabe el hilo que me sobró de las demás piezas. Eso he completado todo aquí. Para las mangas ya voy a usar otras lanas. Ahí está. Tan solo punto alto. Esto ya depende de ustedes. Si quieren más abrigador. Lo tejen más largo. Ahí está. Es la misma base de puntos que ya tenía. Ahora. Una vez que terminamos toda la forma del chaleco. Lo que vamos a tejer son las mangas. Para aplicar las mangas. Les voy a indicar como lo realicé. Noten. Estoy completando todavía esto. Noten. Esta parte es más ancha. Donde entra el brazo. Y aquí ya va quedando más angosta. Hasta que logre disminuir. Y tejer recto todo el largo de la manga. Esto también va al gusto de ustedes amigas. Si desean. Pueden terminar así recto. Toda la cantidad de puntos que ya tienen aquí. En la manga. Tal empiezan y tal terminan hasta la muñeca. Yo estoy realizando unas disminuciones. Porque esto me parece muy ancho. Para que termine aquí. En nuestra muñeca. Les voy a indicar como realicé las disminuciones. Noten amigas. Así lo realicé. Estén usando el hilo que estén usando. Tengan la cantidad de puntos que tengan en su abrigo. Apliquen lo mismo. Por ejemplo. Ya tenemos toda la parte de la espalda tejida. Y lo único que yo hago cuando hago mangas. Es doblar y medir. Por ejemplo. Si ya tengo una base de puntos altos. Así también va a quedar la manga. Toda la base de puntos altos. Lo que me interesa es la disminución. Y para eso necesito saber el largo y la cantidad de filas que voy a tener en mi tejido. Por ejemplo. Yo a mi maniquí. Que como van a ver en las fotos. Con las medidas del maniquí hice. He medido esto a la altura del hombro. Donde queda ya el chaleco. Todo esto. Por ejemplo. El dibujo. Aquí lo tenemos. Desde aquí. Noten. Nos ha quedado el chaleco así. Ya hemos tejido el largo también. Ahora vamos a aplicar las mangas. He medido desde aquí. Donde queda mi chaleco ahí. Todo el largo hasta la muñeca. Eso es lo que hice. Desde aquí. Le medí todo el brazo a mi maniquín. Y. Más o menos hasta acá dio. ¿Cuánto dio exacto en cantidad de vueltas? De acuerdo a lo que yo he tejido. 27 filas. 27 filas de estas. En su caso de ustedes. Dependiendo la edad, la talla, el material y la manera de tejer. Les puede quedar menos o mayor cantidad del mío. Yo tengo 27 en mi caso. Lo mismo van a hacer ustedes. Esto ponen en el hombro. Y hasta donde les dé. Cuentan la cantidad de filas. Yo tengo 27. Ahora ya tenemos el largo. 27 filas. En mi caso. En ustedes ya lo miden. Bien. Supongamos que aquí termina nuestra manga. Noten. Es una idea nada más para que lo haga. Supongamos que termina. Si tienen los mismos puntos de lo que dejé. Para las mangas. Les va a quedar así. Así les va a sobrar su manga cuando terminen. Aquí su tejido. Y la manga así de ancha. Si desean que quede más angosta. Por ejemplo hasta aquí. Y nada más que entre su mano así. Directo. Voy a contar la cantidad de puntos que necesito. Yo conté aproximadamente 20 puntos aquí. Y 20 puntos atrás. Serían 41 aproximado. Entonces. ¿Qué es lo que hice? Volví aquí a la manga. Donde voy a comenzar a tejer. Y primero. Realicé una fila de medios puntos. Noten medios puntos. Todo el contorno. Dos medios puntos por cada espacio. Esto todavía lo vamos a tejer. Luego. Cuando ya tienen la base formada. Dos medios puntos en el espacio. Y uno en el medio punto. Aquí. Conté los puntos altos. Ahora. En la manga. Yo quiero que quede aquí 20. Por ejemplo. ¿No? En la muñeca. 20. Entonces. Aquí en la manga. Tengo yo. Contando solo una mitad. 28 puntos. Noten 28. De aquí hasta aquí. 28. Por la parte de atrás. Igual. 28. Si quiero que queden 20. Entonces. Cuento los 20. De atrás también los 20. Y quedaría 8. 8. Serían 16 puntos. En mi caso. 16. Esos 16 puntos. Yo los tengo que ir eliminando. A medida que yo avanzo la manga. Lo que hice fue. Que quitar un punto por cada fila. De los puntos altos. Y. Noten. Igual. Exacto. Tejí 4. 8. 12. 16. Filas. Para quitarle un punto por fila. Si le quito un punto por fila. Resulte aquí. Con 20 en esta parte. Y 20 en esta parte. O un aproximado. 20. 20. Que es lo que necesito. Para que tan solo entre. Al final. Mi mano. Entonces. Yo he completado la cantidad de 16. Que es lo que me sobró aquí. Más lo que sobró acá. Lo mismo ustedes van a contar. Cuantos puntos tienen aquí en la manga. Que es lo que quieren que quede en su muñeca. Y lo que sobra. Lo disminuyen fila por fila un punto. Yo ya llegué aquí a los 16. Con la disminución de 1. Y esto ya lo voy a tejer recto. Esto ya va a entrar por ejemplo. Todo este largo. De los 20. Todo. Y entonces. Eso es lo que vamos a realizar. Ahora. La manga todavía del otro me falta completar. Está muy pequeña. Y ahora vamos a completar esta parte. Primero la base de los medios puntos. Bien. Igual. En la manga. En la otra manga. Van a comenzar desde la fila del medio punto. Empatamos. Una cadena. En el mismo lugar. Medio punto. Pasamos a la fila del medio punto. De la espalda. Estoy ahorita por la espalda ya. Medio punto. Y donde tienen los puntos altos. Dos medios puntos. Uno. Y dos. En la fila del medio punto. Otro medio punto. De nuevo. En la fila del punto alto. Dos medios puntos. En la fila del medio punto. Otro medio punto. Van a completar así toda la vuelta. Incluso donde he cosido también. Medio punto aquí. Pasan la costura. Y medio punto. Completan nuestra primera vuelta de la manga. Bien. He completado toda la vuelta. Noten. He completado toda la vuelta. Vamos a empatar en el primer medio punto que tejí. Con punto deslizado. Tres cadenas. Y ahora voy a completar punto por punto. De medio punto que tengo en la base. Tan solo con punto alto. La misma cantidad, amigas. Ahí está. Van a completar tan solo punto alto como hemos estado tejiendo esto. Bien. He completado toda la vuelta. Aquí es lo que vamos a realizar. La disminución. Noten. No voy a empatar en la tercera cadena del punto cadena. Ahí no. Sino de frente en el punto alto. Al realizar aquí el punto deslizado. Ya hemos disminuido estas cadenas que representan un punto alto. Quiere decir que ahí no vamos a tejer. Ya tenemos un punto menos. Cadena. Voy a tejer ahora por la parte de adentro de mi tejido. No voy a continuar por acá. Sino por esta parte, pero por aquí, por dentro. ¿Por qué? Al momento de tejer nada más así en forma tubular el punto alto o los medios puntos, pasa que nuestro tejido se va desviando. Como así, cuando realizan empates en forma tubular en punto alto, en vez de quedar todos los empates en esta parte directo, empiezan los empates a irse por aquí, por donde se ve nuestro tejido. Y es lo que no debemos de hacer. Entonces, para quitar eso, vamos a tejer por dentro y todos los empates nos va a quedar derecho o en forma recta. Bien, hemos disminuido las cadenas, ya no vamos a tejer ahí, estoy en el punto alto. Para no equivocarme, ya tengo la cadena en ese punto alto, medio punto. Y ahora, continúo. Punto por punto alto que tenga en la base, un medio punto. Todo van a completar hasta llegar aquí, al último punto alto, y vamos a empatar. Y ya tendríamos un punto menos. Bien, he completado la vuelta con el medio punto. Voy a empatar en el primer medio punto que tejí con la cadena. Noten, las cadenitas ya no tienen punto. Este punto no es de las cadenas, es de este punto alto. Ahí está, un punto menos. Ahora, de nuevo tres cadenas. Voy a completar, ahora por la parte delantera ya del punto, tan solo puntos altos. Igual lo mismo, amigas. Aquí, lo nuevo son las disminuciones. Esto ya han tejido puntos altos y medios puntos. Voy a completar toda la vuelta. Igual, voy a disminuir estas cadenas que representan un punto alto, y de frente pasar a tejer en el punto alto, tal como ya apliqué aquí. Lo mismo. Así es como vamos a llevar las disminuciones. Bien, igual, amigas. Estoy completando la vuelta de los puntos altos, y paso de frente al punto alto con punto deslizado. Las cadenas ya es disminución. Ahí está. Ya voy dos filas de puntos altos, aparte del medio punto. Cadena, ahora, por dentro del tejido, el medio punto, ahí donde puse el punto deslizado, y luego medio punto en cada punto de la base. Ahí está. Esto es repetición de la tercera vuelta en medio punto. Lo mismo. Ahora, van a completar así ustedes. Yo he sacado ya mi medida como les indiqué. Ahí está. Ahora, noten, vamos en esta segunda vuelta de puntos altos y por el medio punto. Necesitaba yo quitar estos ocho puntos más los ocho de atrás, dieciséis, y quedarme con veinte aquí y veinte atrás, para la muñeca. Dieciséis. Estoy quitando un punto por cada vuelta de punto alto que realizo. Y noten, ya tengo cuatro, ocho, doce, dieciséis. Terminé. Ahora, voy a tejer en esta parte recto nada más, para que llegue hasta la muñeca. Incluso aquí todavía es flojo, noten, amigas. Flojo. Para que también esta parte alcance en esta parte de nuestro brazo. Si desean hacerle más disminuciones, ustedes ya lo pueden continuar de la misma forma. Ahora, aquí ya realicé la última disminución, noten, la última cadena, y por dentro del tejido tan solo ya la vuelta de los medios puntos. Igual, voy a completar toda esta vuelta con medio punto. Bien, estoy completando los medios puntos, voy a empatar, como ya estamos haciendo en cada vuelta, y hasta aquí se terminó los mismos puntos de la base en disminución. Ahora, voy a tejer nada más en forma recta. Aquí sí, ya vamos a tejer el punto deslizado en la cadena. Acá igual, puntos altos nada más, toda la vuelta. Y vamos a empatar en esta cadenita, ya no en el punto alto. Bien, vamos a empatar en la tercera cadena, ahora sí. Ya no voy a realizar disminuciones. De nuevo, cadena, voltean, ahora sí, en la recta de la cadena, medio punto. Y ahora, punto por punto de la base, otro medio punto. Noten, amigas, ya no disminuciones. Nada más tener la misma cantidad vuelta por vuelta. La misma, a partir de aquí. Esto van a completar hasta llegar a la muñeca de su brazo. Hasta su medida. Ahí van a completar. Las dos mangas. Bien, he completado la manga, noten, amigas. Once vueltas tan solo con los mismos puntos de la base. Ya no con la disminución. Ya no, hasta aquí nada más fue la disminución en 16 vueltas. Y ahora he tejido 11 vueltas para el largo. Una vez que completamos el largo, voy a hacer este doblez. Noten, esto va a ir en la muñeca. En esta parte. Para que quede así bien doblado, vamos a tejer de esta manera. Una vez que completan el largo ya de su manga. Van a tejer tres cadenas. Y por debajo de cada punto, van a tejer otro punto alto, pero en relieve. Noten, punto alto en relieve por delante. La misma cantidad. Tan solo he tejido hasta la vuelta de punto alto, no del medio punto. Ahí nada más aplican ya los puntos altos en relieve por delante. Ahí está. Y cuando doblen, les va a quedar de esta manera. Van a completar así toda la vuelta. Bien, completan toda la vuelta. Vamos a empatar en la tercera cadena. Y para la siguiente vuelta, vamos a tejer ahora sí los medios puntos. Noten, esto va a ir doblado de esta manera. Ahora, cadena. Vamos a tejer de igual forma como han tejido la manga por dentro. Medio punto. Es lo único que vamos a repetir. Lo mismo que hemos tejido en este largo de la manga. Medios puntos. Completan la vuelta. Y van a tejer hasta tener con esta vuelta del relieve. Uno, dos, tres vueltas de puntos altos. Tres. Bien, amigas, he completado las tres vueltas de puntos altos que les mencioné para la parte de la muñeca. Aquí en el largo de nuestra manga. Y también ya le apliqué la terminación con lana de color negro ya para nuestro abrigo. Esta terminación. Ustedes pueden aplicar la terminación que mejor prefieran. Yo utilicé esta terminación. De la misma forma también he aplicado en esta parte. Noten dónde está el doblez. Ahí. He comenzado desde aquí para tener la parte delantera del punto. Y noten, todo apliqué lo mismo hasta el hombro. Hasta aquí. Y luego ya le voy a colocar el botón. Noten, vamos a dejar espacio para que entre nuestra mano y se abrigue. Y ahí aproximadamente voy a colocar el botón. Esto ya lo vamos a coser. Ahora lo que les voy a enseñar es cómo aplicar este punto tanto en las mangas, en la terminación. Noten, ya terminé las dos mangas. Y en esta parte. Bien, este comencé desde aquí. Esto no puedo porque el tejido quedaría por el revés. Vamos a voltear esto y comenzamos desde el hombro. Voy a comenzar desde la fila del medio punto. Ahí está. Unimos. Y a partir de aquí, tres cadenas. En ese mismo lugar, punto alto uno. Otra vez, punto alto dos. Más las cadenas serían tres puntos. Ahí está, tres puntos. Ahora, voy a unir con medio punto aquí, en la fila de los medios puntos. Entonces, vamos a tejer en esta parte medio punto. De nuevo, tres cadenas en el medio punto. Dos puntos altos. De nuevo, dejo el punto alto, paso al medio punto, en la fila del medio punto, y tejo otro medio punto. Noten, esto es lo único que estoy aplicando para la terminación de nuestro abrigo. Abrigo. Ahí está. Es lo único, amigas. Van a completar así hasta llegar a la parte de abajo. Ahí está. Todo, voy a completar hasta la última fila del doblez. Hasta aquí. Empato, en la fila del medio punto, y cortomilo. Bien, amigas, he terminado nuestro abrigo por completo. Noten, las terminaciones, he colocado los botones, y también en la parte de la basta, en la parte de abajo, he colocado la misma terminación que esto. Y, por supuesto, también en las mangas. Bien, hemos terminado de tejer por completo el abrigo. Espero que les haya gustado, compartan el video, y me regalen un like. Bien, amigas, nos vemos en próximos videos tutoriales. Bien, amigas, nos vemos en próximos videos. Bien, amigas, nos vemos en próximos videos.